¡Hola chicos! ¿Cómo están? Manola Villagelín, a cargo del aula, tres añitos. Elefantitos. Chicas, el día de hoy vamos a trabajar el área de matemáticas. Vamos a trabajar el círculo, pero vamos a empezar con una canción, ¿sí? A ver, ustedes, mis amores de casita, ¿cómo están mis niños? ¿Cómo están? ¡Muy bien! Este es un saludo de amistad. ¡Qué bien! Ah, vamos, posible para ser buenos amigos. ¿Cómo están mis niños? ¿Cómo están? ¡Muy bien! Muy bien, chicos. El día de hoy vamos a trabajar la figura geométrica, que es el círculo, ¿no? Entonces yo les voy a enseñar a mi amigo el círculo. Ahí está el círculo. Chicos, ahí está el círculo. Ustedes ven que el círculo tiene laditos, no tiene lado, ¿no es cierto? Tiene esquinitas, tampoco tiene esquinitas. Ahora, chicos, voy a cantarles una canción que he preparado acerca de mi amigo geométrico, que es el círculo. ¿Ya? Conmigo todo. Redondo, redondo, como una ruedita, el círculo no tiene ninguna esquinita. Muy bien, chicos. El día de hoy les voy a mostrar acerca de nuestro amigo círculo que ha encontrado objetos en casita. A ver, encontré en casita una cinta. ¿Tiene forma circular? Sí, chicos, tiene forma circular. También encontré un tachito, un poste de pérdida, que la tapita tiene forma circular. Muy bien, mi amor. ¡Mira! También encontré un betún, que también tiene forma circular. Muy bien, mi amor. Y yo le pregunto a mis pequeñitos, ¿esto será forma circular? No, ¿no es cierto? Mira, no tiene forma circular. Entonces, lo que sí tiene forma circular es un plato, ¿no es cierto? Qué hermoso platito. Tiene forma circular. Ahora yo les voy a decir acerca del círculo. Voy a mostrarles una hoja de aplicación donde muestre el círculo. Miren, ahí está. Y les voy a preguntar, si ustedes en casita no van a ayudarme a resolver, ¿la llantita tiene forma circular? Sí, tiene forma circular. ¿Uy, te voy a encerrar? Pues tiene forma circular. ¿La cartucha tiene forma circular? No, no tiene forma circular. ¿No? Entonces, no lo encerramos. ¿El reloj tiene forma circular? Sí, tiene forma circular. ¿Lo encerrar? Muy bien, chicos. Entonces, hemos reconocido la forma del círculo. Entonces, chicos, el día de mañana vamos a trabajar otra figura geométrica. Ahora, de paso, vamos a trabajar y vamos a reconocer el color rojo. Voy a sacar las cosas por aquí y voy a presentarles el color rojo. ¿Ya, chicos? A ver. Ahí está mi color rojo. Y les voy a enseñar al color rojo. Y ustedes me van a decir desde casita qué colores, qué objetos tienen en casita de color rojito. ¿Ya? Aquí está. Ahí está. Miren el color rojo, qué bonito. Yo les pregunto desde aquí, ¿en casita tendrán objetos de color rojo? Sí, ¿no es cierto? De repente tienen un short de color rojo. De repente tienen un polo de color rojo. ¡Ay, qué bonito! Yo les voy a enseñar acá el color rojo y también yo les voy a enseñar en casita accesorios de color rojo. Por ejemplo, una pelotita. ¿Esta pelotita sería de color rojo o esta será de color rojo? ¿Cuál será? Este. Muy bien, mis chiquitos. Esto no es de color rojo. Entonces, le pertenece al color rojo. Entonces, yo les voy a enseñar acá para que ustedes puedan ver que este accesorio le pertenece al color rojo. Ahí está, al color rojo. Muy bien. Y otra cosita que encontré en mi casa. A ver, a ver, a ver. Una capita. ¿Será de color rojo? Sí, muy bien, será de color rojo. Entonces, ¿qué voy a hacer? También le voy a elevar acá, mi amigo, a la manchita, que nos está demostrando que es color rojo. Ahí está el color rojo. Y también encontramos por acá un peine. ¿Será de color rojo? Sí, será de color rojo. Muy bien. Entonces, le vamos a estar cubiernos, dejamos cubiernos el peine porque es de color rojo. ¡Qué hermoso es el color rojo! Ahí está nuestro peine. ¡Qué hermoso! Y también lo encontré acá. ¿Esta cajita será de color rojo? ¿Esta taparcito será de color rojo? ¿Cuál será de color rojo? ¿Derecha? ¿Izquierda? ¿Cuál será, mi amor? ¡Este! ¡Muy bien! Muy bien, chicos. Y también encontré una rosa. ¿De qué color es la rosa? De color rojo. Así como también hay verduras, frutas. Y también, ¿qué les enseñarles? Aquí. ¡Mmm! Y les presento un polo de color rojo. Ahí está. ¡Qué bonito! Entonces, chicos, acá también tengo otro cuadernito y tengo muchas cosas más de color rojo que encontré en mi casita. Y yo les pido desde acá y con ayuda también a ustedes, papitos, por favor, de ayudar a sus pequeñitos en casita a reconocer algunas figuras de color rojo, ¿no? Por ejemplo, en casita deben tener una casita de color rojo, entonces a poder interactuar con sus hijos, ¿no? Entonces yo les digo, papito, que todo este hecho que he preparado hoy día, que es con mucho cariño, siempre traten de apoyar a sus niños en enseñarles, ayudar a la profesora a reconocer y apoyarnos ambas mentes, ¿no? Entre alumnos, profesora y padres de familia. Bueno, papitos, espero, y alumnos sobre todo, espero que les haya gustado la clase y espero que haya sido de salida. Y recomendarles también que, por favor, no se olviden de lavarse las manos y tratar y evitar de salir acá, ¿no? Fuera de casita, ¿no, papito? Y a ustedes, papito, por favor, siempre usa su mascarilla. Bueno, papito, un gusto. Hasta el día de mañana. Chao, papitos. Chao.